Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, en la hora que sea. Yo soy Manuel, estamos con Sofi, somos de la Defensoría del Pueblo, del área de Derechos Políticos y Electorales, y esta es nuestra primera presentación en LatinAR 2020, acá a la distancia. Y para esta presentación, para este evento, queríamos traer un trabajo que hicimos hace un par de años, que empezamos a hacer hace un par de años, que se llama Taquigráficos, que básicamente es trabajar con versiones taquigráficas, en este caso de la legislatura porteña, por eso se llama la palabra legislativas. Y trabajar con R para hacer visualizaciones y un análisis de categorías a partir de las versiones taquigráficas. ¿Por qué el Código Urbanístico vamos a presentar en esta oportunidad? porque tenemos múltiples instancias de discusión para este proyecto. Fue un proyecto que tuvo una doble lectura dentro de la legislatura, y en medio de esa doble lectura, que fueron los momentos del 2018, y también antes, tuvimos audiencias públicas, que también quedaron registradas como versiones taquigráficas, y también un seminario público en el año 2017, que es la foto que incluimos, que también tiene su versión taquigráfica. Así que teníamos muchísimo material de discusiones y discursos con los cuales trabajar. Por eso elegimos bien el Código Urbanístico por acá. Una cristalización de lo que se discutió en 2017 y 2018. Bueno, y la hoja de ruta, lo más importante como para analizar datos y trabajarlos, es la obtención de estos datos que realizamos, su limpieza, que es obviamente lo que más tiempo lleva, las visualizaciones, que es lo que más vamos a tratar, y las conclusiones de este trabajo. ¿Cómo conseguimos los datos? Este es el aspecto más sencillo, porque están subidas las versiones taquigráficas en la legislatura porteña, y nos descargamos ese PDF, y este es un tema, el problema, como empezamos la limpieza, es que tuvimos que hacerlo a mano. Trabajamos ese PDF, con esos dolores de cabeza que siempre generan, y lo trabajamos a mano, antes de hacerlo como algo automático, por el tipo de estructura que tiene el PDF, era muy complicado hacerlo como algo automatizado, pero bueno, eso es uno de los objetivos a seguir, porque es muy importante tenerlo, más que nada para hacer análisis más transversales y longitudinales, no solamente de la legislatura porteña, sino de otros parlamentos o instancias parlamentarias, necesitábamos automatizarlo un poco más. Pero esto lo hicimos a mano, en primer momento. Y para saber qué limpiar, cómo hacerlo, cada categoría, cada visualización, llevó una limpieza particular, o un armado particular, pero lo construimos a partir de lo que se discutió, fuera del recinto lo llamamos, que es más o menos un marco teórico, o un estado del arte, de lo que se habló antes, y de lo que se trataba sobre esos temas, que ahora vamos a ver bien con las visualizaciones. Y bueno, para trabajar, más que nada trabajamos con estos tres paquetes de R, Tidyverse, TidyTex, que sí vamos que nada en la tokenización, y GigiPlot. Y finalmente lo dividimos entre los bloques, y los legisladores y legisladoras que hablaron. Nos parecía importante hacer esta doble distinción. Bueno, ya en la etapa de visualizaciones, lo que primero hicimos fue tomar el conjunto de palabras, que habíamos obtenido por la tokenización, y armar una nube de palabras, con el paquete de Word Cloud. Esta visualización, si bien es bastante sencilla, nos da una primera aproximación al contenido de lo que estábamos trabajando, y pudimos ver rápidamente qué palabras se repetían, se habían mencionado mucho, y con las que íbamos a trabajar en las siguientes etapas. A partir de ello, seleccionamos las palabras más dichas, y nos preguntamos cómo se habían reiterado según los bloques y según los legisladores. Para trabajar con los bloques, primero tuvimos que hacer un proceso de normalización, es decir, ver el peso de las palabras que habíamos seleccionado, en la totalidad de palabras dichas por ese bloque. Porque bueno, los bloques, no todos intervienen durante el mismo tiempo, ni todos están conformados por la misma cantidad de legisladores, y por tanto hablan más o menos, tienen más o menos la palabra. Y entonces es importante darle un peso real y específico para cada uno de ellos, como vemos en la siguiente imagen, para que sea algo realista, algo fidedigno de lo que había pasado. Y ahí, bueno, seleccionamos, para los bloques que intervinieron, las dos palabras más repetidas. Algunos tienen tres porque, bueno, se habían mencionado en igual cantidad de veces. Luego nos preguntamos cómo se habían repetido las palabras a nivel de los legisladores, de los y las legisladoras, es decir, a un nivel más micro. Para ello seleccionamos las diez palabras más repetidas, y buscamos cómo se habían distribuido esas palabras entre los legisladores. Y para ello elegimos realizar un mapa de calor, que lo podemos ver en la siguiente imagen, y lo interesante de esta visualización es que tenemos muchos datos en una sola imagen. Primero tenemos las diez palabras seleccionadas, y vemos que aún siendo las que más se mencionaron, no todas fueron, algunas tienen menos menciones, y esto se ve en el color amarillo, se ve reflejado en el color amarillo, mientras que los colores rojos son las palabras que más se mencionaron, que más ocuparon los discursos de estos legisladores y legisladoras que hablaron, y que además le sumamos el bloque al que representaban. Y luego pensamos en, seleccionamos ya no las diez palabras, sino las cinco palabras más mencionadas, y realizamos para innovar y tratar de promover otro tipo de visualizaciones que sean también más didácticas e innovadoras, un diagrama de cuerda. Este diagrama nos permite comparar los diferentes bloques, y nos da un perfil bastante acertado, según toda la discusión previa que planteó mi compañero, vimos que, por ejemplo, el bloque que está con el color amarillo, que en ese caso fue el oficialismo, se ocupó de palabras o de temáticas relacionadas a vecinos, o al trabajo de comisión, que este bloque había liderado. Sin embargo, los otros bloques, y en específico la primera oposición, el primer bloque de opositor, que es el celeste claro, diversificó mucho más su discurso, y habló de otras palabras como personas, como metros, como el proyecto, y bueno, fue muy interesante esta visualización. Bueno, otro aspecto central que habíamos dicho, más allá de esta distribución de lo que se dijo, de lo que se trató, era empezar a formar categorías a partir de eso. Y en estas primeras tres categorías que pensamos, es también construido para utilizar en otros análisis de taquigráficos, en las cuestiones más generales. Porque lo que hicimos fue dividir, en tres dimensiones centrales, una que es personas, en la que colocamos todas las palabras como justamente personas, gente, vecinos, vecinas, ciudadanos. Entonces cuando el legislador o las legisladoras se referían a eso, lo poníamos en personas. Otro en la parte institucional, ya sea comisión, legislatura, gobierno, etc. Y el último es el tema específico, en este caso urbanismo, que siempre que se referían a eso, los legisladores y las legisladoras, lo colocábamos en esa categoría. Ahora vamos a ver, que tal vez intuitivamente uno piensa que es la que más va a salir, pero no... Bueno, vamos a ver la distribución. Y esta, lo que nos permite R es tener una visualización de esas tres dimensiones en una sola imagen. Por ejemplo, como vemos, cuanto más crece el eje X, más se habla de urbanismo, cuanto más aumenta en el eje Y, se habla de instituciones, aparte, dijimos comisión, gobierno, etc. Y cuanto más rojo es, siguiendo esta idea de mapa de calor, se habla más sobre personas. Así que, por ejemplo, hay legisladoras rojos, más naranjas, habla más de personas, y así es como se distribuyen esas tres cuestiones. Y también agregamos el bloque al que pertenecen. Así que así, en este más o menos, tenemos toda la visualización de lo que intentamos trabajar con Sofía. Luego, además de estas dimensiones, creamos otras categorías o principios a partir de los datos. Principalmente, estos cinco principios de ciudad que se plantea el proyecto de ciudad diversa, plural, de integración, de ciudad integral, policéntrica y saludable. Estos principios, si bien también los armamos de forma manual y no con otras herramientas por ahí más avanzadas y complejas, como tópica análisis o modelado, etcétera, nos sirvió para poder construir categorías a partir de lo que habíamos estado relatando anteriormente. A partir de todas esas discusiones previas de las intervenciones de los vecinos y las vecinas, de los especialistas, de los legisladores, y nos permitió, como vemos en la siguiente imagen, poder comparar todas estas instancias y condensarlas en cinco conceptos. En esta tela de araña, que también con esta idea de innovar y presentar nuevas visualizaciones, vemos que donde más habló fue en la audiencia pública, en esta audiencia entre sesiones en la que acuden los y las vecinas, y que de lo que más se habló fue de la ciudad saludable. Este concepto, a partir, bueno, de todo el análisis previo, y a partir de la siguiente imagen, que fue también una visualización, pero también un análisis de lo que ocurría, podemos ver que este concepto de ciudad saludable se refería a un pedido o a un reclamo, una expresión de los vecinos de la comuna 15, que es aquella que está en rojo, y específicamente del barrio de agronomía, que, bueno, se sentían específicamente afectados por la sanción de este nuevo código. Este mapa, entonces, lo que nos permite con este mapeo, pudimos también darle voz a los vecinos y a las vecinas que habían participado, a las organizaciones, a los especialistas, y según su lugar de origen, o de procedencia, o por la cuestión específica del territorio, por la cual se iban a expresar ante los representantes de la legislatura. Bueno, y finalmente, el trabajo es un poco más largo, pero llevamos unas conclusiones acá para discutir también en vivo, en octubre, cuando nos veamos, que era, nos parecía que nos permite esta visualización es simplificar un poco lo que se viene discutiendo, obviamente, no es un trabajo exhaustivo, ni mucho menos, no intenta hacerlo, pero sí para tener un pantallazo de lo que se discute en este caso con el código urbanístico, en las sesiones. Nos parecía interesante también contar con este análisis previo, que nos permitía comandar o construir, organizar estas categorías para ver cómo se hacía el relato, más allá de que no es una cuestión de Machine Learning, es más manual, es importante tener en cuenta este análisis y también nos parecía importante volviendo a esto, era la idea de saber de qué hablan, de qué se está tratando dentro del recinto, no solamente lo que se publica en un boletín oficial una vez aprobada una ley o algo que uno se entera por fuera, sino todas las discusiones, todas las palabras, ahora tenemos la capacidad y la posibilidad de unificarlo en este tipo de análisis que obviamente puede ser mucho más complejo, pero nos parece importante rescatarlo de esta manera, lo que se puede trabajar de esa forma dentro de un análisis de este estilo. Bueno, y a futuro ya para ir cerrando, nos quedan algunos desafíos, primero, lo que más tiempo nos llevó fue estructurar la carga de datos de las versiones que hay gráficas, esto a futuro automatizar este proceso nos va a permitir replicarlo en otras legislaturas que tengan sus datos abiertos, pero también nos va a permitir combinarlo con otras versiones tactigráficas y comparar el trabajo de la legislatura a lo largo de los años, de los diferentes cambios de gobierno, y por último, el desafío, uno de los desafíos grandes que nos queda es trabajar con herramientas de text mining, análisis de texto más elaborado, más complejo, pero sin dejar de incluir categorías incluidas manualmente, pero que reflejan todas las discusiones previas y no solo, como decíamos, el último documento publicado. Así que bueno, eso es lo que teníamos para presentarles, y gracias por escucharnos, y ojalá podamos intercambiar en la etapa de preguntas. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. 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 Gracias.